...complicada, pero vamos, la podemos ver en cualquier sitio, teléfono, una cable. La radio la estamos escuchando también y hoy quería empezar de esta manera porque quiero manifestar y denunciar el uso masivo y abusivo que de la mentira se está instalando en el discurso de Rosa Romero. Y lo repito, uso masivo, abusivo, de la mentira. Traigo la prensa, como ya digo, igual que puedo leer en cualquier, o podemos leer en cualquier digital, las visitas que está realizando últimamente a los barrios nuestra alcaldesa Rosa Romero. Y yo entiendo, y puede tener hasta cierta lógica, bueno, pues en estos momentos en los que la alegría no está en las calles, pues que un poco de optimismo en las declaraciones, en el futuro, un moderado optimismo es bueno, es lógico, y incluso interesante para que los vecinos de Ciudad Real tengan la sensación de que realmente las pocas obras que se están realizando o que se han realizado merecen la pena por el bien de la ciudad. Pero como digo, este moderado optimismo que deben de tener los políticos, que debemos de tener los políticos, nunca debe de sobrepasar esa delgada línea del optimismo con el engaño. Y me da, por eso tengo esa preocupación, me da que en este momento se está cruzando la línea hacia el engaño. Y eso no es compatible con una gestión responsable de la alcaldesa. Hoy traía dos noticias. Una, la opinión del Grupo Municipal Socialista con respecto al tema de la zona azul, que habrán visto que en este fin de semana ha salido con un informe el interventor del Ayuntamiento y que indudablemente el equipo de gobierno niega, niega, que los 10.000 vecinos que han firmado puedan llevar a cabo esa consulta que se hizo, ese referéndum para que se medite el plan de la zona azul. Y quería expresar, en dos palabras, porque este tema lo trabajaremos en profundidad en estas próximas fechas, en dos palabras quería simplemente incidir. Una, porque hablamos ahora de temas económicos de la hacienda local con respecto a la zona azul, cuando la zona azul se aprobó en un plan de movilidad, no se aprobó en un plan económico, se aprobó en un plan de movilidad urbana. Luego, si es un plan de movilidad urbana, vamos a tratarlo dentro de la movilidad. No, como decían los vecinos, que llevaban mucha razón, la zona azul y el aumento de zona azul no deja de ser un tema económico, que es lo que han querido hacer, ampliar la zona azul para recaudar más dinero. Pero quiero también expresar, que luego comentamos, luego se comenta desde el Partido Popular, que el Partido Socialista se está lanzando como un hooligan a la calle. No es el Partido Socialista el que se está lanzando a la calle. Es que estamos viendo cómo los vecinos empiezan a estar hartos, hartos de muchas formas de gobernar, dictatoriales, como se están viendo en algunos ayuntamientos. Y esto debería hacer meditar al Ayuntamiento de Ciudad Real. Y el segundo tema, por el que ya digo que traía, pues lo que ustedes están haciendo durante estas últimas semanas, en cualquier medio de difusión, que son las visitas que Rosa Romero y parte de su equipo están haciendo a los barrios. La primera cosa que me llama la atención es que a los barrios yo creo que hay que ir a escuchar. Si tú lo que quieres es sacar un plan de barrios, al barrio, hay que ir a escuchar a los vecinos. No a comentarles y a decirles cuál es tu plan. Ese no es el plan de barrios y la participación de los vecinos y de las asociaciones. Eso es ir al barrio y decirles vamos a hacer esto. No qué os parece. Pero claro, es que se han tirado tres años en el sillón. Si es que están los despachos. Si es que no han bajado a la calle. Si no saben cómo están las calles. Y yo creo que están haciendo el plan de barrios porque han visto que el Grupo Municipal Socialista, con un lema completamente distinto, estamos visitando a los barrios. Nosotros si decimos el PSOE te escucha. Y nosotros nos juntamos con los vecinos a escuchar. Y de lo que se habla, se intentará que quede patente para un futuro programa electoral de la ciudad. Pero claro, primer barrio que elige Rosa Romero. Barrio del Arache. El barrio donde está el monumento a la grandeza caída. Ese monumento casi funerario que casi todos los faraones guardaban para su memoria histórica. Ese monumento que nos ha costado 16 millones de euros a todos en Ciudad Real. Y que está amortajado porque han tapado su esqueleto con una pancarta, con un lienzo artístico realmente bonito. Pero que lo han tapado. Y entonces resulta que ahora nos quieren decir que debido al clamor popular, pretenden sacar el parking del teatro auditorio adelante. Adelante. Bueno, pues yo les voy a decir una cosa. Primero, en el año, en abril del 2012 y en octubre del 2012, atiendan ya que ya hace un tiempo, el Grupo Municipal Socialista, en este caso fui yo como concejal responsable de temas urbanísticos, le solicité por escrito al concejal y a la alcaldesa que me dieran un informe jurídico de si una parte de un edificio que está abandonado, que no está terminado y que no está recepcionado, se puede poner en marcha. No sabemos la seguridad que puede tener. No sabemos si se puede vender. A lo mejor, imagínense, con lo que ha costado el teatro auditorio, costaría unos 80.000 euros aproximadamente la plaza. De garaje. Y saben la respuesta que he tenido desde dos veces, digo, abril del 2012, octubre del 2012. El silencio. ¿Qué puedo yo pensar de una pregunta tan discreta como es mándenme ustedes un informe jurídico del Servicio Jurídico de Urbanismo, si es posible hacer eso? El silencio. En el mismo barrio de la Arache va y dice la alcaldesa, de ahí mi preocupación, que van a llevar hasta la Arache dos carriles bicis dentro del plan de barrios. El que va por la avenida, Jesús Garrido, y yo me pregunto, pues, ¿qué va a decir la Diputación cuando lea esto? Porque resulta que ya está puesto en el plan provincial de la Diputación al Ayuntamiento de Ciudad Real, en el año 2013, los dos carriles, presupuestados y adjudicados. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué vendemos a los ciudadanos? ¿Que les vamos a llevar con el plan de barrios del 2014 las obras que vienen del plan de la Diputación del 2013? Eso es un engaño. Miren ustedes, eso no quiere optimizar los recursos. Eso es engañar. Y claro, con todo eso, va y dice que tiene de presupuesto el plan general de barrios 8.600.000 euros. Miren ustedes, sé que hace 10 días aprobamos el presupuesto para el 2014. Y ustedes saben que hay, para inversiones de todo el 2014, 1.400.000 euros. Pero además de ese 1.400.000, solamente para inversiones reales son 900.000. El resto es para comprar unos coches para la policía local y alguna cosita. Y claro, nos suelta otra vez esta señora, que va a meter una inversión de 6 millones y medio en el alumbrado. Eso tampoco es verdad. Vamos a hablar claro. Hemos dado y hemos privatizado el alumbrado público por 25 años. Señores, por 25 años. Y tenemos que pagar todos los vecinos de Ciudad Real durante 25 años la misma cantidad. Un millón y medio de euros al año. Para que la empresa se comprometa a invertir. La empresa que se ha quedado con el contrato invierte los 5 millones y medio que está previsto que invierta. Y para nuestra alcaldesa, esa inversión que tiene que hacer el ESNOR en un contrato que vamos a pagar nosotros, porque si echan cálculos nos va a costar a la ciudad, a los vecinos, a los que estén aquí, o a los que vayan naciendo, unos 40 millones de euros después de 25 años. 40 millones de euros. Entonces, para la alcaldesa, eso es inversión en la ciudad. No. Eso es inversión de la empresa que lleva el alumbrado, que con esa condición se la ha quedado. Y bueno, y el jueves, el jueves ha salido también toda la prensa, lo han sacado ustedes en los digitales, en las radios, que ya no va a un barrio, va a tres. Yo creo que habrá dicho, si vamos barrio por barrio, me tiro la mitad de la legislatura que me queda visitando barrios. Y además es complicado. Y después me voy a tres. Y se va. A nuevo hospital. A la granja. Y entre medias, los rosales. Pero claro, vamos a buscar un sitio neutral, porque es complicado llegar a la granja diciendo que vas a invertir cuando llevas tres más cuatro, siete años sin invertir en la granja. ¿Cómo te presentas allí diciendo que vas a hacer un plan de barrios? Bueno, pues nos quedamos por la mitad. Y aquí pasa lo mismo. ¿Qué pueden tener en común, díganme ustedes, qué pueden tener en común estos tres barrios? Si tienen una problemática completamente distinta. Totalmente distinta. Pero bueno, a Bombo y Platillo, páginas enteras, habla del nuevo colector y de las obras finalizadas del nuevo colector. Y se congratulan. Nueve años. Nueve años ha estado el colector roto. Es más, ¿cuánto nos habrá estado costando mantener esos montones de tierra que se veían en la carretera de Piedra Buena, que era por donde estaban las roturas de los conectores, que pagábamos religiosamente a los propietarios para que tuviéramos aquello y ellos no pudieran desarrollar? Nueve años, esa es la eficacia. Luego habla también de que va a arreglar en estos tres barrios la rotonda del hospital. Lo estamos diciendo, pero si es que la primera moción que presenté yo al Pleno en esta legislatura fue que había que planificar y había que arreglar las rotondas aquellas del hospital, la avenida de los Reyes Católicos y la avenida de los Descubrimientos porque tenían serios problemas con el agua. Y hemos tardado tres años para entender que las ambulancias en la última tormenta no podían pasar. Sacasteis las fotografías, vosotros, casi todos los medios, las ambulancias por las aceras. Pero bueno, vamos a hacerlo. Pero fijaros también en una cosa. Al nuevo hospital le hacemos urbanismo. A la granja dice que van a podar. Ese es el plan de barrios para la granja, que van a podar. Pero si estamos podando en toda la ciudad. Pero ¿cómo puedes decir que la granja, con todas sus necesidades, la única finalidad del plan de barrios del 2014 para la granja es podar? Me parece que es lo que comentábamos en otros casos. En el Prado 320.000, en la calle Ciruela llevamos ya 200 y pico mil, en el Boulevard Reyes Santos otros tantos mil, y resulta que la granja en el plan de barrios se va a llevar la poda de los árboles. Y me guardo para el final los rosales. Los rosales, miren ustedes. Yo creo que tirando de meroteca podemos decir claramente que si lleva nueve años el colector, el centro cívico de los rosales, por unas cuestiones o por otras, pues lleva otros tantos años. Y cuando se van acercando algunas épocas electorales, sale otra vez el tema de los rosales, el centro cívico. Bueno, pues el jueves, cuando fue Rosa Romero y habló con los vecinos y dijo este verano está ya iniciada la obra del centro cívico de los rosales. El jueves, ustedes lo dicen, lo publican, lo comentan en las radios, el viernes. Y el viernes, a la una del mediodía, llega el orden del día de la Junta de Gobierno de hoy 24, que me imagino que la habrán celebrado y posiblemente vayan ustedes ahora a escuchar al portavoz, y veo en el punto 11 de la orden del día de la Junta de Gobierno desistimiento del contrato de obra del centro cívico de los rosales. ¿Ha durado menos de 24 horas esta vez? ¿El vamos a construirlo o hacemos un desistimiento? ¿Lo dejamos? Pregúntenle ahora al portavoz, porque realmente no sé, no sé qué sentido tiene esto. No lo sé qué sentido. Porque si es el sentido que yo sí creo, es de un engaño manifiesto vergonzoso. Eso, inhabilita a la alcaldesa a ser alcaldesa. No se puede decir una cosa, una tarde del jueves y el viernes aparecer, con que se desestima. Y entonces, como por si acaso, no quiero tampoco cometer la pata, ustedes nos pregunten, porque desistimiento, me voy al diccionario y miren lo que pone desistimiento. Cuatro palabras pone. Abandono. Dos, renuncia. Tres, desinterés. Y cuarto, dejación. No sé con cuál de las cuatro me quedo para expresar la forma de gobernar este ayuntamiento. Y si tienen alguna cuestión que quieran que podamos comentar, estoy a su disposición. No sé si esta mañana se ha celebrado la comisión de pleno, o todavía no se ha celebrado. A partir de las once. Te decía, ¿cuál va a ser la postura del Partido Socialista de cara al que el próximo viernes con el centro de la mujer y con ese acometimiento de la sentencia o... Bueno, yo creo que el grupo municipal socialista ha sido bastante claro con todo este tema. Hicimos un pleno extraordinario para ver qué es lo que había pasado, volvimos a hacer una moción, hemos hecho las ruedas de prensa y seguimos pensando que el centro de la mujer tiene que seguir siendo, como es indudablemente, de la Junta de Comunidades, y la Junta de Comunidades le ha dado una subvención al ayuntamiento para que lo desarrolle. Y como tal, lo tiene que desarrollar. Lo único que aquí ha habido un autoenchufe, como ustedes saben bien, perfectamente bien, de la alcaldesa Rosa Romero, que es la que ha distorsionado absolutamente todo el significado del centro de la mujer. ¿Sabía la fórmula que se ha autorizado o todavía no? No, todavía no se sabe.